Saludos, yo soy Carlos Díguez, estamos aquí en Miami, Estados Unidos, en transmisión de Radio Miami TV, de la plataforma Tesoro, también en cadena con Paz Amor. Y estoy al habla, una vez más, con Max Lesny, director de Radio Miami, analista internacional, destacado revolucionario cubano que vive aquí hace casi 50 años. Y bueno, es todo un joven, tiene apenas 90 años de vida y está empezando. ¿Cómo está usted, Max? Y bueno, felicidades por el nuevo año. Bueno, bien de salud, pero cargando 90 años, pues obviamente, pues hay sus dificultades. No lo creo, usted está perfectamente, está hecho un muchacho. Bueno, hace apenas unas horas se produjo un acontecimiento en Washington, en el Congreso de Estados Unidos. Queremos conocer su opinión sobre estos acontecimientos y bueno, que usted nos diga realmente, porque lleva muchísimos años aquí, porque ha leído muchísimo de historia. Realmente, ¿se imaginaba usted que podía ocurrir algo como lo que ayer pasó en el Congreso de Estados Unidos? Bueno, realmente el sistema norteamericano venía deteriorándose, hasta el punto que llevó a ser presidente de Estados Unidos el señor Donald Trump. Yo llegué a este país en 1961 y obviamente nunca en la historia de los años que he vivido aquí ocurrió un incidente de esta naturaleza. Antecedentes, por ejemplo, el acto incivilizado de la quema del rey Stagg, el parlamento alemán, al momento de Adolfo Hitler subir al poder en la Alemania, que después fue la nazifascista Alemania. Y para no solamente hablar de los europeos de habla no española, está también el antecedente del capitán Tejero, que asaltó el parlamento español para dar un golpe de Estado. Realmente lo de ayer fue un intento de golpe de Estado, fue la toma del Capitolio Nacional, símbolo de la democracia americana. Y evidentemente creó una situación tal que la división entre demócratas y republicanos se convirtió a partir de este acto incivilizado en una división entre gente, digamos, desclasada, por no llamarlo de otra manera, y el resto del sistema político americano, republicanos y demócratas, la mayoría, todos los demócratas, por supuesto, y algunos republicanos, bastante republicanos, se sumaron a la ratificación de lo que dijeron las urnas con el triunfo del actual y nuevo presidente Joe Biden. Diríamos que la situación de este país compleja convierte a los Estados Unidos en el foco de atención mundial. La condena a estos actos vino de todas partes y creo que de alguna manera esto significa un par de aguas. Y a partir de ahora Estados Unidos retomará su curso natural, que no digo que sea el mejor, pero es el de los norteamericanos. Y de alguna forma esto es un paréntesis que hay que ver cómo va a salirse de esta crisis en relación con las relaciones, valga la redundancia, internacionales. Para Cuba, creo que esto es un buen síntoma o señal, porque ratifica que el trumpismo desaparece. El señor Trump, pudiéramos decir con una frase muy cubana, como Chacumbele, el mismito se mató. La política a partir de ahora será distinta. ¿Por qué cree usted que él mismo se mata? Porque en su ambición de poder, de que él quedarse a toda costa en la Casa Blanca, violando el resultado de las urnas y diciendo que él ganó por abrumadora mayoría, lo que aquí llaman landslide, que él ganó todos los estados que perdió, porque ya antes había dicho que él solamente perdía si le hacían trampa. Un juego absurdo. Si vayas a la ruleta y si la ruleta me da la suerte, es porque tengo suerte. Y si la ruleta no me da el premio gordo, entonces que la ruleta está amañada. De esta manera, hay una reordinación del panorama político norteamericano en el campo republicano. Se han salvado, por así de alguna manera, a última hora, Mitch McConnell, el presidente del Senado. El propio vicepresidente Pence, que no se prestó a hacer lo que el señor Trump quería, que era que diera la vuelta, no reconociera los votos electorales, que era la manera del pueblo americano, según su constitución, de expresar quién es el presidente. Y de esta manera, los que no van a poder salir de este atolladero, aparte del señor Trump y todos los que le rodearon, está Marquitos Rubio, que se escondió debajo de la insuficiencia política de no aparecer en nada. Pero el que sí va a pagar las consecuencias en grandes cantidades o medidas, es el senador de origen cubano, Ted Cruz, que lideró el grupo, que de todas maneras quería violar lo que dijeron las urnas. Y yo creo que, de alguna forma, el Senado americano, ahora en manos de los demócratas, con el triunfo de los dos aspirantes por el estado de Georgia, vemos cómo, de alguna forma, se recompone la ecuación política. Los demócratas tienen la Casa Blanca, tienen la Cámara de Representantes y tienen el Senado. Pues bien, creo que a partir de ahora no habrá pretexto alguno para no aprobar leyes que reclama el pueblo americano. Una reforma migratoria, una mejor justicia en el Departamento de Justicia para el pueblo americano y, con respecto a Cuba, se abre la posibilidad de un real cambio de política, por lo menos volver, el señor presidente Biden, ya le llamó presidente, pues volver a la política que quedó trunca, con la ascensión de tron al poder, la política del presidente Barack Obama. Y si hay algún tipo de voluntad política para ello, que al fin se levante el bloqueo, embargo, que Estados Unidos mantiene injustamente, criminalmente, contra el pueblo cubano. Bueno, más, hay un tema que se está planteando y ya algunos congresistas lo han dicho, los senadores de impugnar a Trump con la enmienda 25 a hacer un juicio político, porque además hay cuatro muertos. Realmente se creó un problema extremadamente peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo. Una actitud de insolencia y también totalmente llena de soberbia y de ego. ¿Qué opinas sobre esta posibilidad? Mira, yo quiero terminar por señalar el simbolismo que representa el Capitolio de Washington, que es el Palacio de las Leyes. Y me viene a la memoria una charla de Sobemesa con Fidel Castro, cuando todavía era el presidente de Cuba, habló de los años oscuros del periodo especial, comiendo con un grupo de compañeros, presente estaba, aparte del propio Castro, Chomi Millar, que era entonces su hombre de más íntima confianza, era ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, y estaba Eusebio haciendo historias. Y Miriam, ¿no? Mi esposa. Ajá. Haciendo historias. Y no sé por qué vino el tema de la reconstrucción de La Habana Vieja. Y alguien dijo, no sé si fue Chomi, que el Capitolio estaba en un malísimo estado, y que era una obra mayor, que tenía, se hizo público, el Capitolio se abrió en 1929, pero en 1930. Y Eusebio le dijo a Fidel que él consideraba que el Parlamento cubano, entonces lo presidía Ricardo Alarcón, estaba en una casa adaptada a los propósitos de esto, en Miramar, y Eusebio le dijo que él consideraba que el Parlamento cubano debía sesionar en el Capitolio Nacional. Y él se quedó pensando. Y le dijo, leal, no tenemos ahora recursos porque estamos en el periodo especial. Pero tú, que eres un mago reconstruyendo y buscando dinero para la reconstrucción, cuando pase el periodo especial, hay que devolver al Capitolio la dignidad de lo que eso significa. Y ahí empezó la idea de reconstruir el Capitolio y así se hizo. ¿Por qué? Porque los palacios de las leyes de cada país son el símbolo de su democracia y de su libertad. Y lo que ocurrió ayer, que fue un acto típicamente fascista, de ordenar turbas que vayan, y fue el presidente que ordenó las turbas, las agitó y les dijo que fueran allí. Las agitó. A impedir que el Congreso cumpliera con su deber. Y ese espectáculo que lo vio el mundo entero, porque inclusive en Cuba se pasó en vivo los acontecimientos. Y eso que Cuba no tiene actualmente una buena relación con Estados Unidos, o mejor dicho, Estados Unidos no tiene una buena relación con Cuba. Es así. Y la televisión cubana, pues, transmitió todos los acontecimientos. Para que el pueblo de Cuba viera lo que es Trump y el trompismo. Y yo creo que el trompismo inició su caída vertical. Es el principio del fin. Los republicanos reconvistaron su partido. Y que era exorcizado el Capitolio. A partir de que ni siquiera los más conservadores del Partido Republicano aceptaron este camino hacia el desastre. Y de esta manera, pues, yo quiero concluir diciendo que no hay mal que por bien no venga. El señor Trump, al dictar este tipo de política de agresión al Palacio de las Leyes, estaba acabando su propia tumba. Y para bien de Estados Unidos, del mundo, ¿y por qué no decirlo? Y para la pequeña Cuba, esto que ocurrió ayer, es una lección para que la aprendan los norteamericanos y sepan que el fascismo que lo vieron en Alemania y lo vieron en Italia estaba aquí también reverborando para tomar su oportunidad. Por suerte para los norteamericanos, el señor Trump no tuvo el valor de encabezar esa manifestación. Como lo hizo a Wolfgang Hitler en su momento. En otras palabras, es un fascista cobarde. Bueno, muchísimas gracias a usted, Max Lesney, director de Radio Miami TV, por esta oportunidad de conversar en directo y en vivo desde su hogar y valorando este tema que hoy es la noticia y que además tendremos seguramente nuevos momentos la próxima semana para restablecer esta conversación con usted. No sé si le quedaría algo por decir. Bueno, hay tanto que decir que el tiempo es corto. Pero volveremos. volveremos y estaremos alerta ante los acontecimientos. No creo que vaya a ocurrir nada extraordinario. Habrá una toma de posesión pacífica y se abren para Estados Unidos y el mundo y vuelvo a repetir y para Cuba una nueva oportunidad. No, no termino. Hay una televidente que se llama Aridia Vidal está diciendo, lo está saludando. Dice, feliz año nuevo para usted, para Radio Miami, para Pazamor, para el pueblo americano, para Cuba y el mundo. Dice ella, sigo soñando en grande por un mundo más civilizado, lleno de respeto, de amor y esperanza. También Ramón H. Mendía Pérez está en sintonía y hay decenas de internautas en contactos en Europa, también en América Latina, incluso en Cuba han visto esta transmisión. Muchísimas gracias, Max Lesney. Yo soy Carlos Diegues en directo desde Miami, Estados Unidos. Agradezco al amigo José Brito siempre de su asistencia. Gracias.